No, 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 está equivocado. Estábamos trabajando y se cortó el taller del DEU 55. ¿Viste? Y como yo a mi papá de chiquitito me enseñó a chanflear, chanflear quiere decir descascalar el poste en Indubai hasta llegar al corazón. Y bueno, y yo nos teníamos otro taller y teníamos 46 kilómetros por allí con el taller al hombro para soldarlo. Y bueno, casé un campano en Indubai de un diámetro de 40 centímetros más o menos. Y ahí lo empecé a chanflear, lo empecé a chanflear hasta que lo dejé a un diámetro de la medida del taller. Y más duro era en Indubai. Y ahí afilé el hacha de vuelta y le hice la gestrilla. Y se lo sarté y ahí andaba el DEU 55 con un paliero de Indubai. Con él es que me hacía mucha fuerza. Sí, Hugo, dieron toda la calma, pero yo no pude traer nada con el look porque el que tenía camioneta solamente le daban. 18 horas, 18 minutos. Buenas tardes, Chajarí. Buenas tardes, Región. Bienvenidos a una nueva edición, en este caso la 4427 de ADN por acá por la 96.3 Radio Show Chajarí. 25 grados, 5 décimos la temperatura, la humedad del 71%, la presión de 996 hectopascales. El pronóstico de lluvia que había ayer para la noche, ayer para todo el día de hoy, no se cumplió. Pero una cuestión de una desilusión tras otra, vivimos padeciendo nosotros los argentinos, en este caso acá la gente del litoral, nos prometen una cosa y no cumplen ni siquiera el pronóstico meteorológico, ni el clima cumple con nosotros. Pero bueno, ahora se está llenando o en llenando de nubes el cielo y puede, puede que caiga algo de agua. El día, la jornada de hoy ha sido muy, muy pesada, al igual que el día de ayer, y esto es una cosa asquerosa, ¿no? Porque está bien, en verano uno no se queja tanto porque es verano y ya viene varios días o semanas de acostumbrarse. Pero díganme si hoy no han sentido esa cuestión del cuerpo mojado, la ropa mojada, los pantalones mojados por él o la calor, ¿no? No, esa es una cosa que vamos a hacer inclusivos el o la calor o podríamos decir le calor también. Pero bueno, ha sido tu caso también Hermindo Pulpo Bando, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, sí, por supuesto. Ha sido mi caso, sobre todo en la mañana, en la mañana lo padecí con ese solcito que había y estaba medio como pegoteado, pegajoso. Bueno, en tu caso es Cristian Perdomo, quien saluda primeramente a toda la audiencia de esta manera. Bueno, sinceramente no. No, qué bien, qué suerte. No, no, no. Qué afortunado que sos. No me expuse demasiado tampoco al aire libre. Estuve a la mañana acá, bajo la temperatura del aire acondicionado y después me fui a mi casa también con aire acondicionado. Bueno, está bien, no lo padeciste. Apenas unos minutos nada más en contacto con el calor de lo que fue o lo que está terminando de ser la jornada de hoy. El calor indefectiblemente va a llegar cuando llegue la factura de luz. Bueno, ahí obviamente, a mí ya me llegó el calor. Una sudoración me dio. Pero bueno, acá arrancamos el programa del día de hoy. Acá arrancamos con ADN. Pero esto es para hacernos mutua compañía porque nosotros estamos acá en la radio, en el estudio, con una enorme maquinaria, va a tener una enorme artillería de humor, entretenimiento, noticias, opinión y consejos amorosos. Pero también ustedes nos tienen que acompañar con sus comentarios, con sus propuestas, con sus elogios, con sus críticas, con lo que ustedes sientan que el corazón les dice que deben mencionar o expresar. Hablen con el corazón, hablen a través de sus sentimientos, de sus emociones, con nosotros acá en ADN. Bueno, saludo formal al público, como corresponde, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Muy formal, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este gran programa. Bueno, está bien. Gracias. No, por supuesto. Gracias por la bienvenida. Y ahora el saludo formal de Cristian, más allá del comentario inicial. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al 10, al mes número 10 del año. Sí, hemos llegado ya a la 10 sobre 12 avos del año y estamos acá parados en este sector y falta nada, nada. En septiembre fue un abril y cerrar de ojos. Sí, aparentemente sí. Agosto tuvo 245 días. Exacto. Yo me acuerdo del 233 de agosto que fue insoportable. Y en septiembre pasó así. Y octubre será relativo porque... Todo depende. Todo depende. ¿Y por qué depende? Porque en octubre tenemos elecciones. Y cuando vos veas que octubre se te empieza a hacer largo, es el momento ideal para entrar a pechar a los políticos. ¿No? No hay ahora elecciones locales o regionales o provinciales, pero igual están de campaña. Ese calón y no tiene más. No. Los... Sí, no tenés que hacer campaña para otra cosa. Los políticos locales, obviamente que se están moviendo para recaudar la mayor cantidad de votos para los referentes nacionales que competirán ahora el próximo 27 de octubre. Así que, bueno... Gabriel Alena dijo... Creo que... ¿Cómo es que dijo? Llegamos al Balotage. Bueno, tengo fe. ¿Dijo eso? No, no sé cuándo dijo. Sí. Bueno, la mayoría de los integrantes de Cambiemos están... En esa índole. En esa línea. O por lo menos están queriendo convencerse de eso. Bueno, capaz que sí. Capaz que chiquen la diferencia. Claro. Y sí. Bueno, y Macri está lanzando medidas para después de las elecciones. Claro, claro. ¿Viste? Está bien. Sí. Es una serie de medidas que las ha confirmado en las últimas horas. Bueno, yo estoy teniendo problemas de Internet. No sé si soy yo o todos ustedes por ahí. Yo también. Sí, no. Definitivamente no tenemos Internet. No están dando bien. No tenemos Internet. No está funcionando como corresponde. Así que, bueno, nada. Se está preparando todo. ¿Cómo será? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿De qué manera podemos solucionar este problema? Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué haces? Ingeniero Contursi. Miren, no sé qué está pasando que nos anda lento Internet. No me cargan bien las páginas. Yo pensé que era un problema acá de... Déjame que lo vea. ¿Cómo es que se llama esto? Escúchame, ¿dónde está el switch acá? ¿Dónde está el switch? ¿Dónde está el switch? ¿El switch? ¿Qué es el switch? ¿Dónde está el switch? ¿Datos? No, pierdo datos. ¿Por eso se pone lento? Velocidad de subida y velocidad de bajada. Ay, qué macal. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo lo podemos solucionar? A ver. ¿Te acordás? Mira, mira. Ahora es medio complicado. Te voy a decir un consejo. Te voy a decir un consejo bien claro. ¿Te acuerdas cuando se soplaban los casés del Family para que funcionen? ¿Te acuerdas que se sacaba? Sí, sí, sí. Los casés a veces que se alquilaban mucho. Ahí en Radio Ariel que había que soplarlo. Y ahí andaba. A los pesos de SEGA, uno de Family. Claro, sí. Y bueno, acá lo que hay que soplar es el model. ¿Cómo soplando el model vamos a solucionar el problema de que anda lento internet? Hay que soplar el model. No se puede hacer eso soplar. No nos va a solucionar soplando el model. Porque aparte me acaban de decir que están juntos los cables de electricidad y de internet. No va a quedar otra que cambiar a Multichahari. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué? Sácate el liter. Sácate el liter. Ponete Multichahari. Pero ¿y por qué? Porque no está andando bien. Acá tenemos un servicio que ahora anda medio lento, pero debe ser un problema que... El PT Brun dijo que es fantástico. 50 MB no anda. ¿Qué no sé? No sé qué está pasando. Bueno, pero ahora debe haber algún problema. Bueno, al final usted nos puede decir si es un problema nuestro o un problema del proveedor de internet. No, no me está dejando en claro qué es lo que... Tampoco me está dejando en claro cómo hay que solucionarlo. Me dijo que hay que soplar el model. Acá está en el problema del proveedor de internet. Ah, no es problema nuestro. Entonces no es de pérdida de paquete. Podemos dejar el cable de internet. No, la pérdida de paquete está allá. Ah, ¿y cómo sabe usted que allá tienen un cable de internet? Porque estaban esperando una encomienda. De Villanova y perdieron el paquete. No, no, no es ese paquete. Bueno, compañeros, hasta las 8 de la noche. ¿Cuáles son las vías de comunicación, por favor? 42 29 49 es el teléfono que siempre lo damos casi en mano porque la gente no lo usa. Al pedo. Pero bueno, por la duda está... Sí, y el que lo usa no lo escuchó acá. Llama por cualquier cosa. Claro, ya lo tiene agendado por ahí. Nuestro celular 15 50 10 62. Escuchaste bien. Y si estás en la ruta, si venís circulando por la autovía 14 y nos sintonizás, bueno, 3456 es la característica de esta bella ciudad de Chajarí. 3, 4, 5, 6, 50 10 62. Comunicate con nosotros. Bueno, estoy preocupado porque yo creí que esto no pasaba más, ¿no? Ah, sí. Pero una adolescente de Kazajastán... No te puedo creer. Murió cuando explotó su celular mientras dormía, ¿no? Una joven de 14 años murió después de que su teléfono inteligente explotara en su almohada mientras dormía. Ahora, Alwa Asetkisi Absalbek se acostó en su cama escuchando música en su casa en Bastobe, Kazajstán. Uy, no me diga que yo hago eso siempre. No, no tenés que hacerlo. Pero pará, pará, pará. A la mañana siguiente fue encontrada muerta con la batería del teléfono en llamas junto a su cabeza. No. Su dispositivo había sido enchufado a un tomacorriente. Se cree que la víctima murió en el acto de la explosión. Su cuerpo mostraba que sufrió graves heridas en la cabeza. O sea, no fue revelada la marca del teléfono. No fue revelada la marca del smartphone. Pero los expertos confirmaron que el móvil explotó a primera hora de la mañana después de sobrecalentarse cuando se cargó. Y esta fue la causa de la muerte. Yo creí que esto no pasaba más. O que era un mito. A ver, ¿cuán cierto o cuán falaz es la teoría de que puede explotar un teléfono o la batería de un teléfono si lo dejas cargando? O si lo dejas cargando, por ejemplo, abajo de la almohada, que quizás por ahí se sobrecalienta. Sí, abajo de la almohada no es un lugar para nada recomendable. Claro, cargando o no cargando, no es para nada recomendable tener el teléfono. A menos que lo tengas con modo avión, donde no te entra ni te sale ningún tipo de señal. Y eso entonces te garantiza que por lo menos vivas tres años más. Yo, en la verdad, quedo muy asustado. ¿Qué es muy fácil? Esto es muy fácil. ¿Usted sigue acá todavía? Estoy acá, sí. ¿Por dónde? Lo que le pasó a esta chica... Yo vi que se había ido. Lo que le pasó a esta chica de Kazajistán. Sí. Esto se podría verse ilusionando si tenía la aplicación que tengo yo. ¿Aplicación que tiene usted? Una aplicación, ¿qué crees? La estoy vendiendo ahora. ¿Aplicación para qué? A vos te voy a entregar, te voy a entregar gratis. Bueno, gracias. ¿Aplicación para qué? La estoy no igual. ¿Una aplicación para qué? Antiexplosiva. ¡Antiexplosiva! Antiexplosión de celulares. Viene y... ¿Usted me va a decir que hay aplicaciones anti... Bueno, sí, por ahí que detectan la temperatura del teléfono y te tiran una gara. Un sensor de temperatura. Es tipo... Te voy a decir un termostato. Ajá. Un microtermostato, ¿eh? Un microtermostato que te detecta la temperatura del celular. Cuando está muy caliente, te apaga todo. Te apaga todo. Y te lo refrigera. ¿Te lo refrigeras cómo? ¿Con qué? Una reserva de agua. ¿Tiene una reserva de agua el teléfono? Sí, una microbomba. Pero, a ver, ¿es una aplicación que me genera una microbomba de agua en el teléfono? ¿Cómo se... ¿Se junta la humedad que hay en el ambiente? Tiene un microchip con anidrio carbónico. ¿Con qué? Anidrio carbónico. ¿Pero me está hablando de software o me está hablando de hardware? Porque una cosa es una aplicación que parte del software, otra cosa es un elemento físico en el teléfono que es algo del hardware. Es un complemento, es un complemento. ¿Pero es verdad? Es un complemento. Bueno, a mí me queda, qué sé yo, una aplicación anti... Es como el culo, esto no abre. ¿El celular no tiene? No abre. No es de internet. No puedo leer lo que me escribiste. ¿Perdón? ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué le escribió quién? Bueno, sí, yo estoy reproduciendo música en internet, no sé. No, no sé. No, no sé. Igual, de inmediato lo que tiene que hacer. Si se te recalienta, tiene que soplarlo como el cassette. No, no, vino con eso. Ahí está saliendo de boca, ahí está saliendo del microboca. Pero no me tire una alarma, no me tire una alarma si se empieza a sobrecalentar. Te suena la marcha peronita. ¿Qué? ¿Qué hace? Te suena la marcha peronita. Ah, porque la desarrolló usted a la aplicación, por eso. Por supuesto, te suena la marcha peronita. Ah, no, así no. Te sale una foto de morena. Sí, insiste, como en 18 horas, 32 minutos. Pero bueno, la cuestión es que esto... Esto tiene igual. ¡Basta! Esto aparentemente sigue pasando. Hay que ver también, capaz que el teléfono era viejo. Ah, quédate tranquilo. Capaz que la batería estaba ya vieja, fallada. Así que, no sé, no es como para generar alarma. Pero hay cosas que no hay que hacer con los teléfonos. Usarlo mientras se está cargándose. ¿Sabés por qué? Además, porque si vos lo usás mientras el teléfono se está cargando, move demasiado el teléfono mientras lo cargas y vas aflojándole el pin de carga o la ficha de USB. Después no te dura ningún cable USB, no te dura ningún pin de carga y ahí cagaste, cagaste mal. Y también, bueno, esto de si vas a dormir con el teléfono ahí cerca, bueno, no sé, ¿para qué? Hay gente que duerme con el teléfono abajo de la almohada para que no, o hay muy cerca de él o ella, para que no caiga en manos de otras personas, ¿no? Claro. Es una manera de resguardarse de ciertos peligros que puede implicar que otra persona llegue a tu celular. Pero no es este el caso. Bien, para mañana, no sé si tiene sentido mencionar qué es lo que va a pasar con el pronóstico meteorológico, porque lo que anunciamos ayer no se cumplió. Pero bueno, hay pronóstico de llovizna para la noche de hoy y de lluvia para mañana y los días que vienen aparentemente estarán nublados y la temperatura bajaría. Empezaríamos a tener máximas de no más de 18 grados, o sea que baja bastante la temperatura, baja bastante la temperatura como para enfermar a cualquiera. Bueno, hay algunos mensajes de uno o dos mensajes de los oyentes por ahí, me parece, ¿no? Antes me pregunto yo si alguien ha despertado al cantante de Green Day, porque ya hace años está pidiendo que lo despierte cuando septiembre termine. ¿Septiembre o noviembre? Septiembre, septiembre. Cuando septiembre termine. Hoy es entonces ese... Billy Joe Astron tiene que ser despertado en el día de hoy. Que lo despierten, por favor, que lo despierten al cantante de Green Day. Bueno, nos mandan por acá sobre la alerta meteorológica que se fue para arriba. Para el sur. ¿Cómo para arriba, para el sur? Y porque estaba acá, supuestamente, y dice que las tormentas severas, lluvias intensas con ráfagas y caída de granizo, se fue hacia la parte de Formosa. Ah, se fue al norte. Al norte. Al norte, ¿qué es que se dice hasta el sur? Al norte, al norte. Claro, se fue al norte. Al sur de América, en todo caso. Sí. Son las zonas, el extremo sur de... El sur de Brasil. El sur de Brasil, claro. Bueno, ¿esto está confirmado, está chequeado por Abelinho incluso? Por supuesto. Sí, obviamente. Abelinho y su equipo, todos han chequeado esta información. Están siguiendo varias líneas investigativas. 18 a 35 minutos. 70 años cumplió China y mirá, estamos mirando la tele, yo justamente lo tenías aquí a momento para comentarlo. No, 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 no te puedo creer, los aviones haciendo el año, haciendo el número 70. No alcanzé a ver, justo. Increíble. Solamente los chinos. Bueno. Me gusta el desfile de los chinos. Misiles hipersónicos, drones y bombarderos estratégicos. Son perfectos. Nuevas armas que presentó China durante el desfile por el 70 aniversario de la revolución comunista. Acá no hay que tenerle miedo a Trump, a los Estados Unidos. Acá hay que tenerle miedo, eventualmente, no, no tenemos por qué tener miedo, a los chinos. Pero mirá eso. No, el desfile es como si fueran un solo bloque. ¿En dónde es? El parecido entre ellos. Son todos iguales. ¿Quién puede afirmar realmente que son personas? Son androides. ¿Cuántos posibles supermercadistas hay ahí, en ese desfile? Lo bueno es que si querés faltar laburo, siempre tenés alguno que se pueda hacer pasar por vos. Ah, mirá, están formando el número 70 los aviones, sí. ¿Aviones o helicópteros? Impresionante. Bueno, saludamos entonces a toda la comunidad china que está acá. Feliz aniversario, Wontan Li, Wansong Lu. ¿Ustedes celebran, como allí en su país natal, celebran el 70 años de... ¿Cómo? 70 años. Adentro. 70 años de la revolución comunista. ¿Adentro qué? Adentro, 70 años. ¿No tienen alguna promoción, alguna oferta especial hoy, por celebrarse los 70 años de la... De... Nosotros que de... Que ahora se terminó, ¿no? Porque ahora que en China ya es miércoles. Yo creo que tengo... Acá es que tengo el pack ahorro. ¿Con el pack ahorro estás celebrando? Es el pack ahorro, 70 años de China. ¿Cómo anduvo la venta del pack ahorro hoy en el primer día desde que...? Era una cagada. Dice que re bien. No, ¿vos qué tenés que traducirlo? Era una cagada todo. Pero la gente por lo menos preguntó. La gente no lo compra. ¿No lo compra la gente? La gente no lo compra. La gente compra otro. ¿Otras marcas, otra cosa? Compra otro, no busca todo eso. Compra otra cosa. No se deja... ¿Y qué va a hacer? No, 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 compra esa. Compra, no... Compra otro. ¿Otro qué? ¿Otras marcas? Otra cosa. ¿Otra cosa? No compra eso que está dentro del pack ahorro. No, 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 compra esa. No compra la harina, no compra. No compra esa harina. No compra. Ah, bueno. ¿Y qué va a hacer? ¿Pero de alguna manera tiene que vender ese pack ahorro? ¿Lo tienen armado ahí? ¿Lo tienen ya preparado para que la gente vaya y lo agarre? ¿No es cierto? Yo lo vendo... En algún momento lo vendo, aunque sea vencido. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? En algún momento lo vendo, aunque sea vencido. ¿Me repitió lo mismo? Aunque sea vencido. No me puede decir que lo vendo, aunque sea vencido. Yo no entiendo. ¿Qué no entiende? Que vencido. No, no, no se haga el boludo. Yo no vendo vencido. ¿Cómo? Yo no vendo. Acá va a decir lo que vende vencido. ¿A dónde vende? No, usted acaba de decir. Usted acaba de decir. No, basta. No, basta. No, basta. ¿A qué? No empiece a copiar lo que yo digo. No empiece a copiar. ¿Qué digo? ¡Ay, basta, 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 basta! A ver quién le tira el piedrazo al micro de boca. Sube la música. Vamos a contarles cuáles han sido los primeros premios de los sorteos vespertinos del día de la fecha. ¿Puede ser? ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. Lo vamos a presentar con la agencia oficial 1317. La 1317 los espera todos los días en la mañana de julio. 2713 a pasitos de Belgrano, Loto, Brinco, Telequino, Kini6 y todas las tómbolas en la 1317 que presenta estos números. Primer premio del sorteo de la nacional favoreció al 7838, 7838. El 38. El tesorero de veteranos que no será profesional del patín artístico ni de los rollers, pero que se la patinó, se la patinó. Son los números que están saliendo. Primer premio de la lotería de la provincia de Buenos Aires favoreció al 9179, 9179. El 79. ¿Será esta la última feria del libro de Luis? Primer premio de la tómbola de Entre Ríos favoreció al 4614, 4614. El 14, hoy no tengo nada en mente para decir respecto a los números de los sorteos vespertinos de la quinera, por lo menos en lo que a mí me concierne. Yo creo que el 14 es el padrino que la última vez que lo vio al blaijado fue en el bautismo. Gracias por salvarme en esta. 18, 40 minutos. Miren que se viene el fresco, 23 grados, 6 décimas. ¿Se viene la fresca? Va bajando la temperatura, va bajando la temperatura. Así que hay que abrigarse. ¿Vinieron con camperitos ustedes? ¿Vinieron con saquitos? No, vos sé que no, yo vine en bicicleta. ¿En bicicleta te viniste? De pantaloncito corto y remerita. Ah, por eso la ropa deportiva. Sí, sí. Ah, bien, bien, no te había visto. ¿Y dónde está la bici? En realidad esto es un camisón de mi mamá. ¿Dónde está la bici? Acá en la ventana. No lo alcancé a ver. Ahí no hay ninguna bici. ¿No me la chorearon? No, no hay ninguna bici. No, ahí está, ahí está. ¿Está ahí seguro? Sí, está ahí. Bueno. Tiene el sistema de rastreo. Digo por este... Capaz que te venganza, ¿viste? Si no, la policía se la recupera. Claro. Sí, eh... No, te iba a decir... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? No, no sé si viste la noticia, nomás te decía ese calón. Sí. Lo dijo, sí, cuál es la... Sí, bueno, yo no quería decir... Pero bueno, sí, sí, sí. Lo de la liga de veteranos. Ajá. Dice que hay varios que los quieren casar para expulsarlo del pueblo, dice. ¿Cómo para expulsarlo del pueblo? No. Y lo van a tirar una catapulta, como lo hacen. Claro, todavía no dio su versión... Descargo, falta. Su descargo, claro, frente a la gente de la liga, que esto va a pasar mañana. Ese que los quieren casar y hace tipo... Y así, eso, ¿cómo se llama cuando los linchan, nomás te decís? No, no va a pasar. No van a quedar en la casa con las antorchas, los tridentes y los picos. No, no pasa eso. Bueno, no sé. Eso es lo que yo escuché. Bueno, cualquier cosa. Yo te iba a preguntar por el tema de... Están queriendo saber la judicia allá en el barrio y la gente me pregunta a mí y necesito respuesta. ¿De qué? Dígame. Por el tema del Paz. Ah, este. ¿El qué? El Paz, este. Ah, el Paz. El Paz. El Paz de ahorro. El Paz. Sí, Paz. No es Paz. El Paz. El Paz. El Paz. El Paz. Manado de cola, uva, Terminator y Cuete. ¿Cómo? Manado de cola, de uva, Terminator y algo de Cuete. ¿Cuete? ¿Y si ahora están queriendo Cuete, leonero, por el tema del partido? No, bueno, no, está bien. Sí, pero Cuete, escúcheme. Recién se... No es un pack de... Recién se que... Recién se que caso uno se... Le entró a pelear, ya, boludo, allá con el loco este de Lionel, nomás te decís. ¿Por qué? Porque fueron a pechar los que le vendan a Cuete. El loco le dijo, no tengo acá, colega. Le dijo, no tengo nada acá. ¿Cómo no va a tener acá los Cuetes? Le dijo, no. Claro. Bueno, sabés que hoy el partido... ¿Cómo no iba a estar abastecido de Cuete? Y el loco, no, viste, no tenía Cuete y ya me lo quisieron pechar, boludo ahí. Bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Que le cambien el valor del pack ahorro? No, no le van a... No le van a hacer... Digamos así, si te hacen oferta, te voy a decir si vos llevás todo manado Terminator y Cuete. Ajá. ¡No! ¡No! No, no es eso. No tiene nada que ver. No quiera cambiar una cosa por otra. ¡No! ¿Cómo haces? Manado y Cuete. A la municipalidad tendría que pensar en otra gente también que no es todo... Pero acá ha pensado en la gente y poder hacerlos acceder a comestibles a un precio más accesible. Sí, pero no solamente comestibles, la gente quiere Cuete también. No, no, va, va, va. ¿Qué es eso de recoger? O qué es eso, ¿qué te cambian los 500 pesos por lo menos dos meses de antena Netflix? Ay, qué dolor, con dos meses ya Por lo menos terminá toda esta la serie Dos meses, después lo cortá No viene la antena en Netflix Hola, gurises, quería preguntar a Pulpo Si apareció la bicicleta de la hija Sí, 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 gracias a Dios Sí, 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 apareció Vamos a ir a la primera de las tandas Hoy nos viene a visitar, ya nos confirmaron su presencia El doctor Curretti Y un final desopilante con Perero Exactamente, no se lo pierda ¿Qué quieren primero? Los oyentes No, ya decidimos nosotros Acá la producción Ya sé ¿Hace cuánto que hacen radio ustedes? No, le vamos a hacer caso a los oyentes Es para humear un poco De la misma manera que estamos diciendo Estos personajes ahora Y capaz que ni salen, ¿no? Capaz que le encajamos otro Claro, en Ladra, por ejemplo Dice ahí 50 anotados Y hay dos o tres No se pierda ¿Hace cuánto que hacen radio ustedes? Después de la tanda Bueno Miró ¿Qué? Uh Mirando la lista de los periodistas Los ocho periodistas Que van a estar a cargo de la conducción De los La moderación De los debates Sí, claro Está Rodolfo Barilli María Laura Santillán Y bueno, no sé Marcela Bayone Y Guillermo Marcelo Bonelli No sé Marcelo Bonelli está Está Marcelo Bonelli ¿Está usted Bonelli? Sí, va a estar Voy a estar Va a estar Haciendo mediador Claudio Rigo Y Mónica Gutiérrez María O'Donnell Pero A ver Bueno No iban a ponerlo a él Usted Jorge ¿Le hubiera gustado Estar ahí como mediador? Como... Bueno, sí A mí me gustaría estar No sé En el fondo de Macri Para apuntarle algunas cosas Bueno, primer debate Mauricio Macri Alberto Fernández Roberto Lavaña José Luis Sésper Juan José Gómez Santurión Y Nicolás del Caño El 13 de octubre Va a tener el primero En la Universidad Nacional De Litoral En Santa Fe Y ahí va a ser moderado Por María Laura Santillán Rodolfo Barilli Y no va a tener Macri A quien decirle ¿En qué te has convertido, Daniel? Claro El segundo debate Se realizará en la Facultad de Derecho En la Universidad de Buenos Aires El 20 de octubre Y ahí En María O'Donnell Marcelo Bonelli Mónica Gutiérrez Y Claudio Rigoli ¿Por qué todos periodistas De Buenos Aires? ¿Por qué no Algún periodista De acá Luis Álvarez Por ejemplo De moderador Que meter una bomba En Buenos Aires ¿Por qué Un Gismondi Por ejemplo Y que cuando Empieza ahí Cuando le toca a él Ser moderador Diga Querido A Cristian le sale mejor Querido ¿Cómo andás querido? Querido O por ejemplo Por ejemplo No No grita conmigo ¿Por qué no Un Jorge Carlos Balay Que hay en medio ¿Por qué no Un Carlos ¿Por qué no Un Carlito Rosy? ¿Por qué no Y queremos José Luis Panoso Intendente Balay por ejemplo O Carlito Rosy Carlito Rosy ¿Por qué no Yo podría ofrecerle Queremos preguntarle Moderador ¿Por qué no él? Porque tengo derechos Disney ¿Qué tiene que ver Derecho a Disney? Arreglé con Spiderman Para que salga también El Mundo Mágico ¿La regla usted? Por supuesto Queremos preguntarle Respecto a esto Que estuvo Ocurriendo En las últimas horas Que salga las preguntas Bueno No sé Que otro Que otro Moderador De acá De la zona Podría haber Que otro conductor Este U otro Alguien con experiencia Con años Claro que sí Claro que sí ¿Cómo no? ¿Por qué? Claro que sí La gente Me pide De mediador ¿De usted De moderador En el debate presidencial? Moderador Claro que sí Yo con el muchacho Claro que sí Muchacho Por supuesto Ahí estaremos Con el Néstor Claro que sí Para la próxima elección local Hubo debate acá En las elecciones locales Pero este Estuvo organizado Por chicos de Lima Y fue otra cosa ¿No? Pero bueno Digo ¿Por qué tienen que ser periodistas De De Buenos Aires Exclusivamente? Una casa Casi encantada Se promociona Claro que sí Doctor Gurretti ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sí ¿Cómo le va? Es un placer saludarlo Estimado Amigo Comunicador 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 Sí, sí, sí ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sí, sí Exactamente Muy bien Lo anunciamos La diferencia que tenemos Hace un rato En el comienzo del programa Anunciamos que usted Va a estar acá Bueno, sí, sí Soy un agradecido Por su cordialidad Bueno, bueno Bueno, qué tal ¿Cómo le va? Mi amigo Bueno, sí Quería saber Perdón Quería saber si Disponía de unos minutos De su Prestigioso medio Para realizar Un anuncio Sumamente Importante Importante Sí, sí, sí Un anuncio Importante Pero primero quisiera Más allá de algunas diferencias Que tengo yo con usted O con alguna de las cosas Lo objetable Que son algunas de las cosas Que usted Dice a veces aquí al aire Por supuesto que La radio está siempre abierta Para que usted venga Y se exprese De la manera que usted quiera En efecto Ciertamente Bueno, pero le decía Primero Quiero Dar Cierto margen De tiempo A sus oyentes Ajá Ya que tengo entendido Que su audiencia Que su audiencia es Principalmente de comunes De personas no doctoras Quiero decir No, no doctoras Sí, pero hay doctores También no son comunes No estamos hablando Y quiero marcar Distinto sería Distinto sería Si usted le pidiera Por ejemplo A un doctor Que deje de hacer Lo que está haciendo Por un rato Porque se sabe Que el doctor No está haciendo Otra cosa más Que salvar vidas A cada minuto De su día Buá 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 A ver Está bien Todos tenemos Algún tipo de ocupación Y no es la única persona Que salva vidas Bueno, en fin Le decía Estimado Creo que hay Muchos Escuchando Por lo tanto Quiero Contarle Que desde nuestro Llanatorio De la unción Ajá Nos hemos puesto La camiseta De la clase media Si como lo oyen ¿Qué hicieron? ¿Qué? Como acaban de oírlo En el llanatorio De la unción En el llanatorio De la unción Sí En el llanatorio De la unción Está bien, no es necesario Que lo diga así Nos hemos puesto La camiseta De la clase media Ah, qué bueno Sí señor Como lo oye Es una camiseta Quizás un poco Con un poco de tufo A mediocridad A un auto usado A vacaciones en Colón A salidas a Tic Tac O Lo de pelusa Pero nosotros Nosotros nos pusimos La camiseta De los comunes De los no No doctores Bueno La clase media Prefiero que lo diga Aunque haya resultado Un poco agresivo Un poco Nos hemos puesto La camiseta Como lo oye Está bien Y esto se traduce En una nueva propuesta Que queremos Hacer desde nuestra Institución Galena Sí Una institución Una institución Que no necesita De médicos De otros países Haciendo Pasantías Bueno No, no son pasantías No son pasantías Son residencias No es una pasantía Lo que están haciendo Yo sé a lo que usted se refiere Estás Dice que O pseudo pasantías Para brindar Un servicio de salud Una institución Que no necesita De mediquitos De Puigari Para poder funcionar bien Pero no necesito No estoy hablando Y nosotros no necesito No estoy hablando De nadie Ni nada en particular Está bien Y yo tampoco Esto le voy a pedir Si por favor Que quede claro No, seguro Que no está hablando De nada en particular No, no Pero bueno En fin Sí, como le comentaba Nosotros ¿Qué? Los doctores Nosotros nos pusimos Los zapatos De la clase media Ajá En los cross De la clase media Sí Y pensamos en brindarle En los cross De la clase media ¿No usan cross ustedes? No, a mí no me gustan los cross Bueno Y pensamos en brindarle No sé si porque Si porque soy clase media Que no me gustan los cross O porque ya estoy por debajo De la clase media Nos hemos Nos hemos alejado De nuestros cuatriciclos Autos importados Yates y veleros Ajá Para Para ponerse a nivel De la clase media Sí, sí, pensamos en brindarle Una promoción Una promoción Para que todos Todos Puedan disfrutar De los beneficios De la salud privada Usted cuando viene Estoy hablando Cuando viene con esto De que De que vienen con promociones Para que se pueda Disfrutar de la salud privada Sí, sí, promociones En efecto Mire, mire, mire No le miento Mire cómo se me pone la piel Ciertamente Mire cómo se me pone la piel Yo creo que yo distinguir Cómo se le pone De gallina Ah, bueno Estoy hablando Sí Ni más ni menos Que del innovador Pac Ahorro Galeno Allí como lo escucha Subime la música Cerramos acá No, 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 no No podemos cerrar acá Porque recién Estamos empezando No, no, no Recién estoy Dando a conocer La información No puedo creer Lo oportunista Recién estamos Dando la información Lo oportunista que es Recién estamos Dando la información Para un segundo Por favor ¿Cómo me dices? A ver, ¿qué? Un segundo Por favor Sí, sí, sí Tranquilo No hay problema Yo lo espero Sí, por favor Sí, un Vamos a poner Vamos a seguir con el suero Sí, en un rato voy Bueno, no No importa, sí En un rato voy Le decía Le dije, sí ¿Qué le parece? Pac Ahorro ¿Qué me parece? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Le digo de corazón Con honestidad Le digo qué es lo que me parece Yo le voy a contar De qué se trata Le voy a contar a usted Y por supuesto Ciertamente Ajá ¿Verdad? A todos Vuestros oyentes Sí Pac Ahorro Galeno Ajá Le permitirá Al ciudadano común Que va A festivales Y llena su sillón Playero O lleva su sillón Playero ¿Es necesario? A ver, espere un poquito ¿Es necesario Cada vez que se refiere A los destinatarios De los beneficios O a la clase media Hacer resaltar Estas cuestiones Características De la clase media O determinado sector social? Bueno, sí Es que queremos justamente ¿Era necesario meter esto De la gente? Queremos justamente Que se identifique Hacia aquí ¿Cuál es el sector De la sociedad Hacia donde queremos Apuntar Apuntar Sí, sí Usted no está identificando Está estigmatizando No, para nada Si usan sus Van a festivales Como Las fiestas del ternero ¿Por qué lo dice así? Sí, pues no sabía Que hay una fiesta Del ternero Sí, hay fiesta del ternero Hay fiesta de... Yo no puedo creer Estas cosas Hacen una fiesta En torno a un ternero Es increíble Ahora me va a decir Que hacen Una fiesta En torno a un cordero También Hay fiesta del cordero Sí, también Sí No le puedo creer Hay fiesta En otro lugar De la provincia ¿No? Del asado A la estaca ¿Ah, sí? No, yo los asados Únicamente los como En la calle De la costa No hace falta Hacer una fiesta Digo Eh, bueno Eh, le decía Estamos tratando Pero lo único Tiene de malo La gente que va A una fiesta Del ternero Como le dice usted El ternero Es increíble El ternero ¿Pero usted no sabe Las fiestas que hay acá? ¿La fiesta del salame Por ejemplo Que hay acá? Desconozco No sé de qué me habla Los médicos No vamos a ese tipo de ¿De qué? Mitín Eh, bueno Le decía A ver Para poder acceder Y disfrutar De nuestras prestaciones Sí Como por ejemplo A ver Un control de TEA TEA, ¿qué es eso? Ah, no sabe No sabe lo que es TEA No, no sé O quizás Bueno, voy a decir presión Entonces Bueno Tensión arterial es TEA Ah, tensión arterial Control de diabetes Ajá Un control de oxígeno en sangre Sí Un hemograma Ajá Completo Un examen de orina Una placa de rayos X Y un inyectable Ajá Todo eso Todo eso Solo Escúchenme por favor Sí, porque esto A más de uno Los va a sorprender A solo 3.499 pesos Con 99 centavos ¿Qué tal? Es buenísimo Es buenísimo Realmente Realmente Están de para bienes El pack ahorro galeno El pack ahorro galeno Para ustedes Comunes No doctores Gente Que no usa AMBO Gente que compra en los chinos Sí Sí, sí Gente que compra en los chinos Yo sé que usted estará pensando Es muy, muy barato Algo Algo deben estar escondiendo No, no estoy pensando eso Algo deben estar escondiendo Pero no, 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 no No estoy pensando eso Que esté 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 bien tranquilo No hay nada escondido No hay letra chica acá No hay engaño No hay nada Pero yo no estoy pensando Puede usted Sí, usted y su familia Pueden venir cuando quieran Aprovechar el pack Este, galeno cuando guste Ahorro galeno Sí, y otra cosa Sí Otra cosa Sí Otra cosa que debe tener en cuenta Ajá El costo del pack Es en pesos Es en pesos Ajá No es en dólares Sabemos que no los conocen Y no los usan Aclaro Le mostraría algunos Pero justamente dejé la billetera en el auto El costo del pack Es en pesos Nada de dólares Aclaro esto Aclaro esto ¿Por qué? Porque la gente que ha venido a nuestro sanatorio Recientemente Se ha encontrado en la cartilla de prestaciones Con los nuevos precios de cada una de las prestaciones No, expresados justamente en dólares Perdón, perdón, perdón Yo voy al sanatorio Así es Y me dan el costo de las prestaciones El sanatorio De la unción Y están en dólares Efectivamente El costo de las prestaciones están en dólares Están en dólares, sí Yo la verdad que no puedo creer todavía Cómo Cómo llevamos Cuánto llevamos ya Las exportadoras de arándano también Nos cobran en dólares El barco es en dólar Las cámaras son en dólares Entonces nosotros expresamos Los costos de nuestras atenciones En dólares Y seguían por la cotización Excepto este paga ahorro Que sabemos que hay gente que Desconoce este tipo de moneda Escúcheme Sí Y la cotización del dólar es Ahí en el sanatorio Las prestaciones del día O tienen una cotización fija Tenemos nuestro propio sistema De cotización Y ya la de cambio Pero es que tienen un cartel Ahí en el sanatorio De la cotización ¿Usted anduvo por allá? Ah Anduvo por allá No, le dije esto porque me pareció Que era algo insólito Que no podían llegar a tener ahí En el mismo sanatorio Un cartel que diga La cotización del dólar O del euro Y usted me dice que es verdad No, pero quiero que sepa también Que también hacemos reciclaje Porque reutilizamos un viejo cartel De un antiguo quirófano Para poder Este El valor de la cotización Como le decía Bueno Pero aclaramos que el paga ahorro Es en pesos Que buena aclaración Que importante Pero bueno En este caso hemos hecho Una excepción Para que todo el público Pueda acceder al PAC Ahorro Galeno Está bien Este Bueno, está bien De esta forma En la que Qué buena noticia Qué buen dato Yo se lo decía Ah, una aclaración más A ver, sí Lo que está incluido Dentro del PAC Son las prestaciones Ajá No así Los eventuales insumos Que sean necesarios Para la prestación Ah, no, ¿corre los insumos? No, no, no De todas formas De todas formas El interés Ah, hay una Cosita más ¿Qué? La inyectable Después le tiene que dar Algún Pequeña colaboración Al Al que le pone la inyección Sí ¿No está incluido eso? No, no está incluido Sí Así que bueno Encima que es caro Maestro De todas formas El interesado puede pasar Por la farmacia De nuestro sanatorio Y adquirir El PAC Ahorro de insumos médicos ¿El qué? El PAC Ahorro de insumos médicos Ajá En nuestra La farmacia Renovada farmacia De la unción Sí Sí De todas formas Este Bueno Es así Sí, sí, sí Bueno que no le va a salir Más de 1500 pesitos Carísimo Prácticamente nada Carísimo Con el Más de 5000 pesos PAC Ahorro de mierda Con Prácticamente nada Sí, y una aclaración más Este Una aclaración más Mis queridos radioescuchas Por si hace falta En la ortopedia Anexa a nuestro sanatorio Sí Podrán adquirir El PAC Ahorro Prótesis Consistente A ver ¿Qué incluye? Consistente En una pierna Un pie Un brazo Una mano A elección Izquierda o derecha Cualquiera de esas Piezas Sí Un cuello Sí Un pedazo de cabeza O una mandíbula A costos Muy Pero muy económicos ¿Cómo es este PAC? Es el PAC Ahorro Prótesis De el anexo De nuestra Ortopedia Tenemos nuestra Propia Ortopedia Y qué mejor Que usted pueda hacer Todos los trámites Ahí Y saber Que también cuenta Con nuestra Remisería Que cuenta también Sí Con su Paga ahorro Para la remisa Ahorro No entiendo De qué se ríe Sinceramente Me río Me río para no llorar Porque es insólito Vengo a hacer un despliegue Un despliegue De Un despliegue De De generosidad De bondad De bondad Ciertamente Y usted Y usted No sé Veo que Está jocoso ¿Qué le pasa? No Disculpe Pero las cosas Que usted Parece que usted Necesita ir A nuestro sanatorio ¿Por qué? Yo estoy perfectamente bien Si yo veo un poco amarillo Y esa tos Que tiene permanente Ah, vio Sí, sí, sí Pero yo sé Cómo curarme Bueno Y bueno Usted quiere saber ¿Me está resultando? Veo que no le ha dado Muchos resultados Porque hace varios Reiterados programas Que escucho Que está tosiendo Bueno Pero está mucho peor Le recomiendo Que vaya y se haga Y de paso Aprovecha el pack De nuestro laboratorio ¿Pero cómo pack de laboratorio? Si ya me dijo Que estaba el hemograma Incluido dentro del pack Ahorro galero Bueno, sí Pero un hemograma ¿Hay aparte un pack Ahorro de laboratorio? Sí, un resto más profundo Claro, sí Que incluye un examen De HIV No, ¿para qué? Si tiene que estar En el hemograma completo Y también incluye Un examen de HPV Así que bueno ¿Y por qué toda enfermedad De transmisión sexual? Bueno, la gente culea mucho Y sin protección Sí, exactamente Bueno, ¿qué más decirles? No, no, no Nada más, por favor Nada más Todos, absolutamente Todos invitados A pasar por nuestro sanatorio De la unción ¿Hasta cuándo está vigente El pack ahorro galeno O estos otros packs Estos combos que Bueno, bueno, sí Creo yo que hasta La semana que viene ¿Hasta la semana que viene? Sí, tal vez Si vemos que va mucha gente Lo cortamos Absolutamente Tampoco podemos permitir el abuso Usted cree que nosotros Estamos ganando plata Con este sanatorio No, no van a ganar No, más vale La gente piensa Que nosotros Nos llenamos de dinero Con el sanatorio Y las prestaciones Y no Es así No es así No, que no Para nada El doctor Curretti Bueno, me es grato Poder informarles Antes de retirarme Mis queridos oyentes Radioescuchas No doctores Que me acaban de mandar Un mensaje de Whatsapp Al grupo del directorio Del sanatorio de la unción ¿Puedo ver? Obviamente ¿Puedo ver? Es muy cerrado Usted no lo puede ver Porque está ¿Quiénes están ahí? Compuesto únicamente por doctores Bueno, está bien Él se lo entiendo Como el doctor Solovita El doctor Más Plata El doctor Bienforro Caballazo Sí, de lucro De lucro Sí Malaprasi Otros Y otros Sí que no lo mencionó Sí ¿Y qué le Bueno, no Me dicen que Gratamente se ha tomado La decisión En el Directorio De que Vamos a continuar Con el PAC Arrogaleno Al margen de que Bueno, sí Hasta que terminemos De saldar ¿Qué? Algunas pequeñas deudas De juicios Por mala praxis Así es ¿Qué tienen mucho? ¿Qué tienen que Bueno, algún que otro Pequeño juicio Litigio Que es totalmente injusto Hemos sido Lo han perdido Declarados Culpables Nada más Y bueno, algo La justicia Como dijo Tuzán Puede fallar No, no No lo puedo decir Bueno, nada más Ha sido un placer Pasar por esta emisora Bueno, gracias Así que bueno Lo espero Cuando quiera Nos visite En nuestro sanatorio Voy a tratar de no ir ¿Cómo dice? Voy a tratar de no ir ¿No ir dónde? ¿No ir al sanatorio? Bueno No, no, no Dejese Nada más Usted sabrá Siga haciéndose atender No, ya ha tenido suficiente Siga haciéndose atender Por venezolanos inexpertos Siga haciéndose atender Por venezolanos Quiero decir Vero que me hace poner nervioso Me hace poner muy nervioso ¿Qué quiere que le diga? Me hace poner sumamente nervioso Este, bueno Me voy Me voy Me voy Me voy Sí Nada más Voy a jugar al tenis Bueno, no, basta Basta Ahí está Ahí va, ahí va ¿Cómo es? Ahí está Esteban A ver ¿Cómo haces vos? A ver Poné, ponéle nuevo Ponéle ¿Se te ve la palomita? Esteban se le instaló Ahí Se te ve la palomita Claro Pero ¿Qué es picarón? ¿Qué es picarón? Se te ve la palomita Vamos Porco de abril Se te ve la palomita Cuando vos te agachás Se te ve la palomita Pero 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 Escuchame una cosa ¿Cómo va? ¿Cómo va a decir eso El Cheryl? ¿Cómo se te ve la palomita? ¿Cómo se te ve la palomita? ¿Cómo se te ve la palomita? ¿Cómo va a decir? ¿Eh? No, no Está diciendo Está diciendo cosas feas ya No, no, no Eso no va Es muy conservador Usted sabe Eso no va Es muy zarpado eso ya ¿Cómo que se te ve la palomita? Eso no la había escuchado Pero hasta la chicharrita Iba moviendo Y con la tapa de la olla Pero ahora ¿Cómo se te ve la palomita? ¿Eh? Faltaba que diga Se te ve la ranita El sapito No, no, no Las papitas Las papitas Mirá si se te ve Las papitas Claro Es inocente dentro de todo Las canciones de Cera Las palomitas Pero mirá vos Sí, bueno Si hay cada Ahora resulta que hay cada gringa atrevida Mirá Sí, puede ser Sí, sí, sí Puede ser Están demas Demas desaforadas Están demas Están desaforadas Están Se han puesto medio ¿Eh? ¿Qué cosa? Con tantas cosas que le meten en la cabeza ¿Viste? Cosas que le meten en la cabeza Y, viste Ya después andan queriendo ver los números de la chaca Andan queriendo ver los números de la... ¿Eh? Andan queriendo saber dónde están enterrados los tal La lata de leche nido con los dólares No, no, no Ah, con los dólares No, no, no Acá hay que seguir como veníamos de siempre Ajá ¿Cómo? La mujer sometida No ¿Cómo? La mujer por allá atrás en el fondo ¿Eh? Las mujeres de este lado, los hombres Lo mismo cuando hacemos un asado nosotros Ajá En familia Los hombres por un lado ¿Eh? Hablando cosas de hombre De macho De casaca pincho De matar chancho De curar De curar esto Y las mujeres por allá En la otra punta Lejos Haciendo las ensaladas Lejos, lejos ¿En serio? Claro que sí ¿Siguen siendo así las reuniones? Por sí Lejos Preguntarle Pero... Por Dios Pero... ¿Cómo no? ¿Cómo no, querido? Por supuesto que sí Los hombres por allá Las mujeres por allá Lejos ¿Eh? No pueden... Y si quieren acercarse al palado de los hombres Pidiendo permiso Pidiendo permiso Y el que me diga que no es así Totalmente equivocado ¿O no? ¿Eh? ¿Qué me cuentan ustedes que están de ser? Cuando se reúnen en la colonia El fin de semana de familia Los hombres por un lado O sea, no es una reunión de familia Vos llegáis y enseguida te dice Viste la... Te dice Ah, los hombres están allá Te dice Las mujeres acá Como tiene que ser Y nunca tuvo que dejar de ser de esa manera Que no vengan acá con ideas raras A meterle en la cabeza A nuestras gringas queridas Que bien las teníamos Bien las llevábamos ¿Eh? De la manera que veníamos Hasta que Lleguieron con esta ideología Y tantas cosas A meterle A meterle cosas en la cabeza Viste A querer revisarle el celular al marido No señor Eso no se hace Eso no se hace Al marido se lo respeta Bueno, pero a la esposa también se la respeta A la esposa igual Si uno la mantiene ¿Para qué está? Pero ¿Qué decís vos, mijo? ¿Cómo le va? Este, cómo... ¿Qué decís vos? ¿Cómo anda acá en la radio? Bien, bien ¿Cansado? Seguramente ¿De qué se ríen? Cansado seguramente ustedes, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Están con el estrés Eso no están con el estrés No entiendo cuál es este su... Capán nomás que tienen las mismas mañas que los gauchos ustedes ¿Qué le importa aquí si tenemos maña o no tenemos maña? Capán nomás que tienen las mismas mañas que los gauchos ¿Qué maña? Los han de tener locos ustedes al barzolito con los adelanto Adelanto, adelanto Igualito, mirá Igualito que los gauchos allá en las casas No tiene nada que ver con los gauchos No, no, no tiene nada que ver ¿Cómo es? ¿Vos sabés qué? ¿Cómo es? ¿Vos sabés qué? ¿Vinimos? ¿Vinimos, viste, con los mami? Sí El combo ese de ahorro que presentó el pedito? El paca ahorro Que presentó el pedito Sí ¿Eh? Presentó, ah, pedito viejo Vamos a chorrear toda la semana con esto del paca ahorro Por lo menos esta semana, querido Por lo menos esta semana Ya vinimos con el doctor Curretti ¿Eh? ¿Eh? No, que da, da, da Faltan dos, tres personajes Todavía no se explotó al máximo los recursos del guille, ¿no? Con el paca ahorro No, no lo falta Queda todavía Falta mucho más Falta mucho más Ajá Este, ¿cómo es? Bueno, vos sabés que vinimos con... Te decía, che, Baltasar Sí Te decía, Baltasar, querido Sí, pero... Baltasar, querido Vinimos, viste, a comprar el paca ahorro Ese que presentó el pedito ayer Lindo pachele ¿Qué gustó? ¿Qué decís vos? ¿Qué decís vos, eh? Yo no me he puesto en el intercambio entretenimiento ¿Vos sabés que teníamos, este... Teníamos una platita Teníamos una platita ahí nomás juntada con la Mavi Sí Este... Así que aprovechamos y vinimos a... Vinimos a comprar Una... Una platita producto de ahorro suyo O producto de estar juntando Una platita... No, 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 no La quincena de los Menchos Pero eso no es una platita que tenía juntada La quincena de los Menchos, claro Pero no es una platita que tenía juntada Así como quien ahorra algo Le dijimos que aguanten Le dijimos, este, como es que aguanten unos días más Le pidieron Le dijimos, claro, le dijimos que aguanten, viste Unos días más Que la cosa estaba culera, le dije La fruta no vale nada ¿Cuántos cajones tengo que vender yo? De fruta más para pagarle a usted el sueldo El sueldazo que se llevan El sueldazo ¿Y qué esfuerzo? Bueno, más que si teníamos que hacer entre todos ¿O no? No lo puedo creer No lo puedo creer Porque si no, después... ¿Eh? ¿Quién otro? ¿Quién puta le va a matar el hambre? No, pobre cachoto ¿En serio le dijo así? Esco, esco que sí Esco que sí Entonces... ¿Quién le va a matar el hambre? Pero claro que sí, querido Entonces, este, como es Vinimos, vos sabés que vinimos con la mami acá A comprarle el combo económico ese Sí, el pago ahorro Claro, la idea era dárselo, viste Como parte de pago de la quincena Le iba a matar el pago de la quincena ¿En serio? Pero al precio Eso sí, yo le dije Al precio que se venden los productos allá en la colonia ¿Eh? Sacamos los precios Ah, pero si le remarca... Sacamos los precios del almacén de Pinto, por ejemplo ¿Eh? O sea que no es por valor de 500 pesos el pack ahorro Usted se lo paga como parte de... Se lo entrega como parte de la quincena Pero no como 500 pesos Más plata, 600, 700 Pero escuchame una cosa, Baltasar No puede ser tan... Pero escuchame una cosa, Baltasar Porque más que si no, no es... Tan miserable Pero más que si no, no es negocio O es negocio ¿Ustedes qué dicen? No, pero tampoco es... ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que uno está para regalar la plata? ¿Para despilfarrar la plata? No, no está regalando la plata La plata se la cuida, querido La plata se la cuida Está bien la... Nunca yo, yo así como cuido la plata Yo te voy a decir Yo te voy a decir ¿Qué? Yo nunca me fui de vacaciones ¡No! ¡No basta con eso! ¡Basta! Ni compré comida hecha ¡Basta con eso! ¿Qué me importa a mí eso? Claro que sí El otro día se me quemó la bomba Tuve que ir de Colombo ¿Eh? Tuve que ir de Colombo Hablé con Colombo Resulta que ni un cheque Ni a 30, ni a 60 días Y bueno, está complicada la cosa Le digo ¿Qué pasa qué, Colombo? Le digo Le digo ¿Qué pasa qué, Colombo? ¿Será que puedo hablar con Colombo? Le digo Y me dice Ah, un empleado Y me dice ¿Qué pasa? ¿Para qué bache? Le dice ¿Qué bache? ¿Qué pasa para la oficina? Ajá Y le digo Y me saco la gorra Y agarro y marco el celular Y le digo Oh, Chelo querido Le digo ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo está la familia, Chelo? ¿Cómo te va? ¿Desde ahí adentro lo de Colombo? ¿Cómo te va? Escuchame Preparame una rostorpum Ahí le digo Preparame una rostorpum Ahí me llama Colombo Me dice No, se van a nomás Mentira Yo ni había marcado nada Ni había marcado nada O sea que me salió la coda No, no puede ser así Y después Después subo Me subo en la bomba ¿Viste? A la chata A la chata Ajá Y viste Para hacerla ¿Viste? Para que me crea más todavía Marco de nuevo ¿Viste? Hago así Como que marcaba Escuchame, Chelo Le digo Escuchame Escuchame una cosa Suspendé nomás Y vos Puedes que cuando estaba hablando Me adentro sonar el teléfono Ajá Lo aventé a la puta El teléfono Se le cayó No, ¿Cómo? Lo aventé a la puta Decí que la bomba Ya la habían agarrado La habían cargado Y los cheques Ya se lo había dado A Colombo Qué bárbaro, che Qué bárbaro ¿Se le rompió el teléfono? ¿Sabés de quién Había aprendido eso? ¿De quién? De Demetrio El gitano Claro Nadie compiten A ver Claro Es una competencia De cuál es más Me hice De más compinche De Demetrio Después de la cuarta Chata que le compré Y yo creo que Se complementan Claro Lo que no aprende uno del otro Lo aprende Y bueno, che Volviendo a esto Que te estaba contando Sí, vino a comprar El pago de ahorro Para pagar el comparto de pago Sí Baltazar Vos sabés que De todo El asunto De todas formas A la mami Se le ocurrió La idea De hacer Tener nuestro propio Nuestro propio Combo El combo de ahorro Claro Para los gauchis Combo de ahorro Para gauchis Claro Combo de ahorro Para gauchis Para gauchis Sí, como el combo De ahorro Para gauchis Atentos Ahí en el Allá En el local De regional Este ¿Cómo es? Sí ¿Cómo es? No es cierto Sí No es cierto Me había acordado Que no había dicho No es cierto En ningún momento El sketch No es cierto No va a empezar a escribirlo Más seguido Claro, sí Pero bueno Mirá Si no será rápida Esta gringa Eso iba a decirle Rápido Para los negocios Pero mirá Si no será rápida Esta gringa Por eso Por eso Por eso Yo siempre Yo siempre digo Al Esteban Yo siempre digo Al Esteban Cuando hablamos Así que a veces Nos sentamos A tomar un matecito Claro De hombre a hombre Solo Sin las mujeres Las mujeres lejos Allá Palau Apunta Y nosotros como hombres Superiores No a este Nosotros los gringos Machos Hombre Por un lado La mujer Lejos Allá Allá Para el otro lado Eso no hay que cambiar Porque esos están queriendo Ya está Ya lo dijo Dejen de insistir Están queriendo Están queriendo Las mujeres Por un lado Los hombres Por otro Están queriendo mezclarlos ahora Ahora algunos te dicen No pero es que bueno Y para qué Vamos a hacer Para un lado Para el otro Te dicen Si no hay más quincho Porque claro Viste Lo que hablábamos nosotros Viste Ajá Era de Cuando estábamos gaucheando Los quinchos Viste Y eso queríamos Para no hay más quinchos No no hay más quinchos Igual Si quiere están ahí Aunque se puede ser una sorpresa No siempre son mujeres Claro Entonces yo siempre le digo a Esteban Que si quiere andar gaucheando Viste Con las negris No digas Si quiere andar gaucheando Con las negris Con las morochas Viste Es que no hay ningún problema Le digo yo No hay ningún problema Pero cuando se busque una mujer Para casarse Para toda la vida Que sea una gringa Y es posible De para lado la villa Porque acá Las que viven más Para lado el pueblo No Ya están toditas locas Pero claro Pero si están todas Enloquecidas Arrebatadas Con el Facebook Con el Instagram Ese Pero Bueno ¿Qué va a ser? Pero escuchame Más que un descajete Esto Usted tiene Necesita Este mujer Este mal Entonces todavía Quedan algunas Ya de lejos La civilización Viste Que todavía Están medio en cautiverio Aunque no lo crean Es una reserva indígena Todavía Viste Te quedan algunas Viste Sin Sin este Contaminación De acá Del pueblo De las redes sociales Claro Este Entonces yo le digo Para casarse una gringa Si es para lado la villa Mejor Que no sea Claro Que no sea cualquiera Ejo Claro que sí Querido Claro que sí Está bien Pero acá andalo Porjo de abro O no ¿Qué decís vos? No, no sé ¿Qué decís yo? Me chocan algunas cosas ¿Vos sos casado con una gringa o no? No, no, no No es gringa No, no, no Para nada Ah, es gauchi No es gauchi tampoco No es gauchi Y no Que no sea cualquier gringa Le digo yo Porque tampoco es cuestión De darle el manejo La quinta El galpón El transporte A una mujer Solo porque sea gringa No, no, claro Usted lo dijo Las que están de estos lados La mujer Se sabe que Se sabe que Todo, todista Las cosas cargas O no, no ¿Y usted qué le dice? Una cosa está por ahí No más Sí De vez en cuando La mando al contador Muy de vez en cuando Yo le digo Que busque Que se busque Hasta para casarse Pero Que busque Una mujer Como la mami Le digo Que sabe de negocio Ah, que es ocurrente Porque si se casa Con esas morochitas ¿Eh? Las morochas esas Con las que anda ¿Ves? Ah, anda Ahí se pierde Ya de entrada Le digo Esteban Vamos a perder 50% De cada negocio Que haga Porque el gauchis El gauchis así El gauchis así Querido Por ahora Mientras tanto Que sea joven Que se saque Las ganas Porque al gringo Le gusta la moroche Vamos a decir Al gringo Le gusta la moroche Y así como A la gringa Le gusta el moroche Al gringo Le gusta Le gusta la moroche Bueno Yo le digo Sacate Las ganas Pero después Si una cabeza amarilla Le digo yo Mientras no tenga Intenciones Por ahora De formar pareja Claro No tenga intenciones Bueno Que ande con las negris No tenga las negris No hay ningún problema Le digo yo Que se saque Eso si Vienen camisados Que se cuide Que no las deje Preñar Porque después Te sacan todito Con un crío Que te meta Te sacan todito Ay por Dios Cuanto prejuicio Dando vuelta Por acá Pero si es cierto Querido Vares Cuantos que se deben Estar agarrando la cabeza Y cuanta razón Tiene Perero Es así lo que dice Este hombre Más claro No puede ser Este hombre Que traerlo Que venga Así es la cosa Pero como no va a ser Si no Lo que pasa Es que le meten Ideas raras De pueblo No le meten Ideas raras De pueblo Pero bueno Me hiciste hablar De otra cosa Que me perdí No yo no le hice Hablar de otra cosa Usted se puso Hablar de otra cosa Me hiciste perder Usted se puso Hablar de otra cosa Ahora me acordé Me acordé Que estaba hablando Del El pan de ahorro Que están armando Como es Estaba hablando Claro La mamá me dijo Para tener ahí En el local y regional El pan de ahorro Gauchi Si Entonces agarra Y me dice Perero Perero Ches Perero Dice ¿Cómo le habla A su mujer? Perero Dice Perero Ches Perero Dice ¿Y qué le ponemos Al combo Para los gauchis Y bueno mujer Le digo yo Ya lo dijo Reñero Asado Vino Y ferré Que él No le vamos a poner Fútbol Para todo No le vamos a poner Así que Hace de caso A Reñero Que Reñero Los describió Más como nadie En el mundo Él marcó el camino Reñero lo sabe Pero sabe que Lo único que le interesa Al negro Es el vino El asado El ferré Y el fútbol Para todo Un día como hoy Por ejemplo Que juega el River Boca Están en la panacea Al negro El negro está ahí Con un vino Con un ferré Y el asado Ahí está el negro Mirando el partido No le importa más nada Mañana No le importa Absolutamente nada Oh Reñero Viejo Nomás Así que conoce El negrerío Bueno así que Ya mañana Ponemos a trabajar En un par El par gauchi El par de ahorro gauchi El vino Lo compramos suelto Lo fraccionamos Lo ponemos en botella Que tenemos de sobra De los productos de limpieza ¿Cómo la botella De los productos de limpieza? Una enjuagadita Rápido Hasta capaz que le viene bien Para eso Si casi un poco Esto negro Si ni los dientes Se lavan Un poco de lavandina Pinolú Y no hay problema Y bueno En cuanto al ferner La mami Hace un ferner casero Bastante parecido al blanca Hace un ferner casero Vos sabés que Claro Es claro Como es Vos sabés que ella dice Que fue a la fábrica Del ferner blanca Ajá Cuando tenía 20 años Y andaba de paseo Por Córdoba Con la familia Ajá Hace mucho de eso Y bueno dice que ahí Ahí vio como se hacía Y como todo ringo Si Se guardó la fórmula En la cabeza Todo Todito estos años Porque nunca hizo Viste Pero ella se acuerda Que una vez Cuando tenía 20 años Se fue a Córdoba Que había sido La única vez Que fue a Córdoba Este Y vio como hacía En el ferner Allá la mami Se lo acordaba Se acuerda todo Se acuerda todito Las hierbas Que le ponían Cómo lo hacían Cuánto tiempo Todo esto Todo se acuerda Las fórmulas Tienen la cabeza Mábalá Si ¿Por qué te pensé Que me casé Con esta gringa? Ve por lo que le digo Al Esteban Ya casi No quedan gringas Como la mami Ya casi No quedan gringas Como la mami Ahora en cuanto al asado Seguramente Conseguiremos Algunos recortes Este Como para vendérselo Como asado Y esa parte Va a ser más difícil De meter el combo Porque bueno Ahí este Como es Porque el gauchi Ahí este Si en algo La tiene clara En saber De asado Es un prejuicio Como dijo Reñero Es un prejuicio No Como dijo Reñero Que dijo Que a los negros Lo único que le importa Es el vino El asado El fútbol También eso es un prejuicio La televisión Los únicos Y acá la única gente Que sirve Es la gente como él Y tiene razón El van de combustible Incluso ya le echamos Ya directamente Ahí a la A la leña Y tiene toda la razón Que bárbaro Es lo más normal del mundo Lo que dijo el hombre No No es lo más normal del mundo Y después Escuchaste al mendocino A Chapur No, pero él dice Que no era Que no era su voz Bueno, este tampoco Era Reñero Pero claro Pero claro Porque el gauchi Tiene sabe Todito los cortes Si ya sabe Si el gauchi Te come Un día a la semana Te come un asado Después el resto Vive a fideos Arroz Pero lo que Y mandarina Lo que le gustó Mandarina que se sacan De nuestra quinta Pero lo que disfrutó Ese asado No se necesita nadie Claro Y si, viste Un día a la semana Asado vino Chupi Y fumo ¿Qué deseo? Ellos capaz que no No te saben nada De cómo curar De cómo manejar un tractor De cómo purgar un tractor Si se te queda sin combustible Pero de asado Pero vamos ¿Qué saben? Ah, pero qué es cosa el gauchi No, eh Pero qué es cosa el gauchi No me pidas a mí que opine No, no, no ¿Qué es cosa lo que digo yo? ¿Qué deseo vos? No, no me pides Dije que no me pides ¿Qué es pines? ¿Qué deseo vos? No, yo opino Que hay mucho prejuicio En lo que usted dice ¿De qué? ¿Prejuicio? Pero más prejuicio Me parece que hay mucho prejuicio Con lo que usted está diciendo Pero más callate Más callate Más callate Así que bueno Preparación Se viene el paga ahorro gauchi Ajá Eh, atención Eh, atención Todo el gauchi El morochaje de la zona De Colonia Eh, cerca de regional De la mami Claro que sí El paga ahorro gauchi Si el gauchi anda sin plata No hay problema Se le fía Se le fía, bien Eso sí 40% de interés Tiene el fiado 40% de interés El fiado ¿Dónde remarcan tanto? 40% de interés Y bueno Porque estos negros Vos también Vos fijaste Cómo nos arriesgamos nosotros Para venderle eso No arriesgamos a venderle fiado A un morocho Ve, es otro prejuicio Cuando se sabe que el morochaje No es de pagar las cuentas No, no Ese es otro prejuicio Cuando se sabe que el morocho No es de pagar las cuentas No, es otro prejuicio Basta ¿Cómo es? Bueno Es así lo que te digo, querido Bueno, gracias Es así lo que te digo, querido Tenemos que terminar acá Nosotros terminamos acá el programa ¿Cómo es? ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Ustedes miran los partidos de fútbol también? No, a mí no me gusta el fútbol Por eso yo no miro Pero Cristian Yo ni miro partidos de fútbol No miro nada Yo ahora me voy directo Me voy directo ya A comer un pedazo de pulenta frito Ahí con un pedazo de salame Y después a la cama Porque hay que levantarse temprano Para trabajar ¿Eh? Vos soy gauchi No, no, pero acá Cristian Cristian es este El que mira Ah, es gauchi No, no es Es gauchi Es gauchi ¿O no? No, no, no No, le gusta el fútbol A usted, venero O sea, ¿de qué cuadro es? Independiente de la villa Otro no conozco De fútbol nacional River, Boca Otro no conozco ¿Para qué sea a mí el River? Boca no me da de comer ¿Qué voy a ganar? ¿Qué es yo con el River, Boca? No, pero mire Mire, por ejemplo Si empieza a hacer A vender productos regionales Con los colores de River o de Boca Mire la idea que le estoy dando Déjalo Eso es para el gauchi Bueno, gracias, Perero ¿Cómo es? Bueno, querido Bueno, querido Me voy nomás Me voy yendo A portarse bien Y vayan a trabajar mañana Negros Araganes Ay, el tema que suena Y nos vamos con esto Ahí está Vámonos más Vamos con eso Vamos Vamos las palmas Las palmas Ahí está A ver el gauchi Cómo baila A ver, a ver Ahí está Ya compraron La picada, seguro Ya compraron La cerveza La picada Todos compraron Para ver el partido Pero vayan a trabajar Vayan a trabajar ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Con el River, Boca Bueno, esta canción La tenemos que despedir Y esta le gusta, claro Seguro que le gusta Al gauchi Porque tiene letra picaresca Picaresca Bueno, hasta mañana entonces ¿Cómo es? Bueno Chao, Perero No es cierto Chao, Cristian Chao, chao, chao Y a Pulpo le decimos Chao, Pulpo Bueno, chao Hasta mañana Hasta mañana Yo te vi Con el Y yo teniendo con el Bajando, subiendo Bajando, subiendo Bajando, subiendo Ay, querido Chao Una y otra vez Yo te vi Yo te vi Con el Y yo teniendo con el Si no querés Que le cuente a tu macho Haceme Lo mismo que a él Despacito para abajo Para abajo Para abajo Despacito para arriba Para arriba Para arriba Despacito para abajo Para abajo Para abajo Como los días ADN Un exagerado